Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, un desplota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki. Taki-taki, en la discoteca Jenny, llegaron los Ananaki y no les bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez. I said we should have a date wear, at the Lamborghini school. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy ball. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, your bitches is broke still. I be talking can't shit when I'm popping my gold, real. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El puri sobresale de mi traje, nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Andante главное, y'all got the sounds of it. Báilame como si fuera con el curso del curso de la luna-é pearls. F Bryigalame en el gebio 1, full of ez. Y esto fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no want to stop it What my taki-taki want, see my taki-taki get on Dálame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki